¿Qué tal amigos? Soy el Pastor Medina con el mensaje al minuto. Estamos hablando de cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Hoy te hablaré de elecciones incorrectas. En Deuteronomio 30, el verso 19, el Señor Dios Todopoderoso dice, He puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición delante de ustedes. Escoge la vida para que vivas. Escoge la bendición. A veces sin querer lo escogemos mal y escogemos lo que no conviene. Mira lo que dice el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 19 y verso 13. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Lo que esta parábola nos enseña es que el Señor Jesús nos ha regalado nuestra vida para negociar con ella, para decidir correctamente. Y recuerda que nada en la vida tiene sentido hasta que nosotros decidamos dar fruto para el reino de Dios. Hasta que pongamos nuestra vida en las manos de Dios y estemos conscientes que Él va a regresar un día y a pedirnos cuentas de lo que nos dio para producir en su reino, entonces nuestra vida cobra sentido. Hoy tú puedes pedirle perdón a Jesús y decirle, Señor, ven a mi corazón, quiero seguir tu camino. Recuerda que puedes obtener el mensaje completo si te comunicas con nosotros a www.iglesia.visionglobal.com Hay muchas noticias, pero aquí encontrarás siempre las mejores noticias que motivan el alma.